Hey buenas a todos, aquí Willyreos comentando y estoy de vuelta con un vídeo de Happy Wheels Pimp, oh oh, que es esto, que es esto Que es el que, a ver Willy, si no has visto ningún mapa, espacio Este es un mapa increíble, que bueno, te da un paseo pues Por zanahorias espaciales Señores, que, que, eh señor, fuera aquí señor Uff, madre mía, un niño, bueno ya no hay niño Vale, en serio, donde estoy, ah si puede Las surtidores de agua, ahora tomas por saco la recepción No llores, no llores, tranquilo Uy va, perdón, su cabeza Vale, estamos en el espacio Lo típico del espacio que Subo, o bajo, o se abre la compuerta Ah, se abre la compuerta Wow, vamos Y aquí no supuestamente, no debería de haber gravedad Bueno, hemos llegado a un sitio en que hay gravedad, claro, claro que si hombre Vale, y yo estoy subiendo por un brazo rocoso que llega a la tierra En la tierra, en la tierra pues Ah, la vemos pasar Bueno, eso era la tierra Ahora que hay un señor Le mato Esta tía no se ni lo que hace Venga tío, a cagar ¿Qué hace esta gente en el espacio, tío? Anda ya, anda ya En el espacio, ¿sabes? No, que ha venido aquí al espacio a quedarme quieto para clavar sables Soy así, cago Mira, atentos hombre Esto si que va a ser, uy, perdón Esto si que va a ser la epicidad ¿En serio ha caído una mina y no ha hecho nada? Ha sido, oye, ¿qué me pasa en el salto hoy? Uff, por favor, que gala Vale, 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 lo tengo ya Tengo una técnica, tengo una técnica Tengo que empujar Esto Ahí, que explote todo Y conseguir pasar Sin problemas Vale, pero Eso no va a ser fácil, ni mucho menos Ostras, se va a la que me llevan No, que no explote El culo no Venga tío, por favor Mi cabeza, tío Ojo Vale, 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 vale Ostras, ahí se me ha desintegrado el cráneo Vale Tío, es que van a la cabeza, eso no vale, tío Uff, como le he esquivado Ha flipado ahí, eh Uff, uff Venga, oye, tío Eso cuenta como victoria O sea, tres tiros seguidos esquivados O sea, eso ha sido como un plan de pum, pa, pa Uff, mira, uno Uff, chaval Menos mal que tengo casco, eh Vale, es el momento, es el momento Lo vuelo Me quedo, me quito todo, me quito todo Venga, ya, tío Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Vale, estoy muerto Justo, tengo que caer Ahí Uff Vale Eso ahí Ah, no explota Vale Uff Tranquilos, tranquilos ¿Qué hacen unas flechas? No, no No podrán pararme unas pocas flechas Uff Vamos Ahí estamos, tengo un estómago que quedamos Vale, eso lo que explota Eso quiere explotar Uff Vale Se ha pasado de frenada Se ha pasado de frenada, lo esquivo Uuuu No sé cómo, pero Me vale Vale Mátalos a todos ellos A todos ellos, eh En plan de El primero El primero y pillo, tío El primero y pillo ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que el primero y pillo? Voy a coger la carrerilla A ver qué hay por aquí atrás Vale Pues está la muerte Uah Muy bien No, no, no Ostras, sabes que Que muy bien todo Vale Este muere Uff, mi cabeza está demasiado cerca Vale, estos son en plan los sencillos Así que esto, bueno Al principio me ha costado Pero ahora me los hago En plan Rapidísimos Bueno, si consigo saltar al gordaco Vale Esto era sencillo Aquí, bueno, pues uno que tiene sus recursos Hachas Tomahawks Niños con tridentes En plan Soy Poseidón, ¿sabes? Venga, venga, venga Trepas Bien ¿Esto qué es? Esto son... Venga, tío, machetes Eso es ilegal aquí, machetes, tío Puedes llevar No sé, más cosas Pero machetes no, tío Flipo, flipo Un Rowsing, por favor Que me saque De este fracaso de niveles Oh, un Rowsing Madre mía Killer Mau Te da un beso en la frente Así Me ha salvado el vídeo Me ha salvado el vídeo Uuuu Me estiro Vale, estoy agarrao, estoy agarrao Esto es como todo a lo grande, ¿no? Es como... Uy, va, que me caigo Vamos, me agarro Uh Esto fue la victoria Que sí Dime que sí, Killer Mau Dime que sí Dime que sí Me estiro Vamos No hubo fallos No hubo fallos Ninguno El siguiente es Mata a tu jefe Me encanta O sea Eres un grande, señor Eres un grande Venga Oh, lanzador de pelotas En plan El definitivo ¿Sabes? Allá va el mío Ah, tengo que desbloquear la victoria Eh, señor Cuidado Que le eches A ver, a ver, a ver, a ver Vale, caigo a la victoria Ah, y me mata Vale, a ver Ese es el plan Tiro esto ahí Y pillo, tío Ese es el plan Tiro esto ahí Cae ahí Y tengo que colar uno En justo donde pone Eh, desbloquear victoria Ese no era, tío Nada, esto es en plan Otra, a ver si cuela ¿Sabes? Hace así En plan un poquito Pim, pam, pim, pam Uy, he golpeado una mina Que, que, que Que duro Venga, tío Nada Que no hay forma, tío Anda, me está poniendo nervioso El sonido ese Oh, dos en la muerte, tío Que probable De que pase eso Oh, otra pelota Otra pelota Venga, y se sale A tomar por saco